El siguiente poema es el poema que se sale un poquito de Nantes. Nos vamos a París, también con un río muy importante, el Sena, y se llama Los puentes trasumantes. Es el poema que dedico a Antonio Jiménez Millán. Y está muy influido por esa imagen de Guillaume Apollinaire en la que Enson ve a la Torre Eiffel, es una imagen muy bonita, ve a la Torre Eiffel desde arriba como si los puentes del Sena fueran rebaños de ovejas. Por eso yo he puesto esa cita, que es en francés, a la fin tielas de ese mundo ancien, berger o Torre Eiffel, le tropo de pont, bel ce matin. Al final estás cansado de este mundo antiguo, pastora o Torre Eiffel, le tropo, el rebaño, el rebaño de puentes, bala esta mañana. Y es un poema que está influido por este poema de Apollinaire, porque nombro las calles también que él nombra en el poema. Pero también yo fui a París e hice ese recorrido que hacía Apollinaire en su poema, visité las mismas calles que él nombraba en el poema. Y al final terminé mi paseo en el puente Migabó, que además fue, además del poema tan conocido de Apollinaire, también fue desde el puente del que se suicidó otro gran poeta que era Paul Celan. Entonces el camino de este poema que les voy a recitar termina en el puente Migabó con Paul Celan suicidándose. Y tan vigía ahora del sueño del paseo, de mi mirada insomne hacia las aguas que reflejan los versos de poetas venerados, pastora de los puentes trasumantes, te yergues de escafandra y de bastón contra la altura y guías, caminata y pensamiento, los pasos peregrinos del viajante. Ya oigo balar las piedras de las dársenas. Parado en esta orilla que me ausenta, encuentro que el lenguaje busca el símbolo en el misterio antiguo del sonido. Yo debo ser la oreja de este mundo, unir a los fonemas cerebrales la sangre que se esconde por el aire. Quizás bajo frondosas sombras de castaños conversen dos amantes junto al río. Ella tiene la voz de un pájaro asustado. Él fuma sin decir ni una palabra. Y el humo y su tiempo se irá con el viento de las alas. Si escuchas el rumor de las estelas que dibujan los barcos, pensarás en la fuga de la vida. Escrito está por costro que en el Sena fluye el amor como fluye la muerte. Yo vengo de buscar aquel milagro de su libro entre la Rua Montievil y la Venuda Eterna. Y me he vuelto con pasos olvidados, con los pies lentos y terrestres. No siempre el asombro resiste a la mirada que lo invoca. Ahora estoy en Port de Grenelle. Soy el perro pastor del rebaño de puentes. ¿De dónde me vendrá este amor por sus ojos? Este amor por sus bóvedas y estribos. Late mi corazón como un ejército de aves migratorias. Parado frente al Port Migabó, aullo en secreto. He visto en mis entrañas animales el vuelo absurdo de Celan al infinito. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!